Es que un monstruo salió debajo de la cama y se tropezó contra la pared y la pintó. Eso se arregla con la pintura ultra, no necesita primer y tiene excelente durabilidad. Ven al sofá de ideas de Glidden. Todo tiene solución con Glidden. Hablando de transparencia, precisamente hoy se están manifestando los camioneros en contra del 4%. ¿Qué tienes que decir a eso? Todo lo que está ocurriendo en términos del efecto de las políticas contributivas habría sido anticipado en las vistas públicas desde la Patente Nacional. Tú recordarás, en las vistas de la Patente Nacional se dijo todo lo que iba a pasar. ¿Qué hizo la mayoría del Partido Popular? La Patente Nacional descartó las recomendaciones que ellos mismos invitaron a que se hicieran y al cabo de un año hubo que eliminar la Patente Nacional. Ahora estamos en una situación parecida con el impuesto sobre ventas y uso. El aumentar ese 4% a ciertos servicios, que luego se va a aumentar a 10 y pico. Recordemos que esta media del 4% es transitoria. Para mediados del año que viene se va a uniformar la tasa de todos los bienes y servicios. Va a tener un efecto cascada desastroso en la economía del país porque el comerciante que tenga que pagar el impuesto de negocio a negocio no lo puede absorber. Lo único que puede hacer es traspasarlo al consumidor que ya tiene que estar pagando el aumento en el impuesto sobre ventas y uso. Así que es una situación muy complicada, sobre todo para los negociantes pequeños y medianos, que no son sus propios distribuidores, no tienen las ventajas de volumen que tienen las megaempresas extranjeras. Estamos atravesando por una década perdida. ¿Estaremos entrando en otra década perdida? Eso depende de la voluntad de la gente. Aquí el país tiene que recordar el inmenso poder que tiene en el voto. Si uno vota, mira, si a uno le gusta cómo están las cosas, si uno piensa que esto va bien, que ir por el despeñadero es la cosa natural, es absolutamente inevitable, esa es bien sencilla. Vota popular o PNP. Porque es que ninguna otra cosa puede pasar si continuamos alternando entre los que han sido responsables de la desgracia. Y si se vota por el PIB, ¿cuál sería la diferencia? Primero, que nosotros entendemos que la función del Estado no puede ser el poner en marcha las políticas del mercado y el actuar solamente para proteger ciertos intereses. ¿Por qué es que seguimos discutiendo los aumentos al impuesto sobre ventas y uso, lo que le afecta a la gente de a pie y nadie quiere hablar de aumentar en serio, el aumento a las corporaciones foráneas, que lo que aportan es una miseria de lo mucho, que sacan de nuestro país, porque responden a unos intereses privilegiados y van a responder siempre a ellos, inevitablemente. Para El Vocero TV, Minuto 60, Carlos Ocho Teco.